al tema número 4 de esta serie que se llama vimos su gloria y si se acuerdan hemos estado hablando de este versículo desde mucho antes de navidad empezamos en diciembre a hablar acerca de este tema basado en el evangelio de juan capítulo 1 versículo 14 que dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y hemos empezado a hablar acerca entonces de esto de este tema este vimos su gloria de qué manera vimos su gloria de qué manera hemos empezado a ver su gloria sirve esto señor a ver si es cierto dale un clic tú para que se active ok gracias aplauso para uciel el ingeniero ahí los de los del instituto de hecho no otra clase de roberto torres no tranquilo esto es mía este el tema número 1 hablamos acerca de vimos su gloria en su nacimiento y si se acuerdan ahí analizamos este versículo y vimos estas tres cosas vimos como el verbo de dios se hizo carne es decir dios en la persona de jesucristo dice la biblia se despojó a sí mismo tomando forma de hombre haciéndose obediente haciéndose siervo y siendo como siervo ir hasta la muerte y muerte de cruz es lo que se llama en términos generales se llama en la teología se le llama como la kenosis de dios que quiere decir despojarse de su divinidad hablamos también en este tema de vimos su gloria en su nacimiento de la forma en cómo habitó entre nosotros es decir jesucristo se mezcló con la humanidad pero sin pecado sin caer en pecado jesucristo se pudo mezclar habitó entre nosotros como nosotros en forma humana nos enseñó todo lo que nos tenía que enseñar acerca de dios pero sin contaminarse viviendo independientemente libre de pecado y la tercera cosa que vimos en esta primera clase es que él fue lleno de gracia y de verdad gracia significa su perdón él nos perdonó de todos nuestros pecados de todas nuestras iniquidades y de verdad es decir él nos trajo el conocimiento de dios él trajo lo que el señor nos quería enseñar en en el tema número dos ahí vimos vimos su gloria en su crucifixión y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él se acuerdan de ese tema el castigo de nuestra paz no quiere decir que solamente la paz así de sentirte relax tranquilo sino hablábamos de que la paz significa ausencia de guerra y nosotros estábamos en guerra con dios a causa del pecado cuando no estás en paz con dios automáticamente estás en guerra con dios la gente que dice no es que yo con dios no tengo nada que ver en ese momento automáticamente estás en guerra con dios y precisamente en la cruz de cristo en el castigo de esa paz fue sobre él para que nosotros pudiéramos tener la paz con dios en esa misma cruz otra de las cosas que sucedieron fue que él anuló el acta de decretos que nos era contraria dice la biblia que había una un acta una orden judicial espiritual en contra nuestra donde estaban todos nuestros errores todos nuestros pecados todo lo que hemos ofendido a dios estaba escrito y satanás tenía esa acta verdad y le podía decir directamente a dios mira tú crees que este es un angelito mira acá está todos sus pecados y dice la biblia que el señor en esa cruz él tomó esa acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz y se fue borrando gota a gota de sangre se fueron borrando cada uno de nuestros pecados vimos su gloria en su crucifixión también en el momento en que él derrotó a nuestros enemigos dice la escritura que él exhibió a las potestades que él exhibió a las huestes de maldad las exhibió públicamente triunfando sobre ellas en la cruz quiere decir que el señor ganó para nosotros una victoria muy importante en el momento de su crucifixión vimos su gloria en el también en el su resurrección es el tercer tema que vimos hace ocho días vimos su gloria en su resurrección y dijimos tres enseñanzas a partir de esta de este de este tema número uno para que pueda haber resurrección primero tiene que haber muerte si no estás muerto no puede resucitar si no has muerto a tus pecados si no has muerto a tu forma de vivir sin cristo no puedes participar de la resurrección del señor entonces para que pueda haber una resurrección tenemos que morir primeramente nosotros a nuestros pecados y resucitar a una vida nueva la segunda enseñanza el único que tiene poder para dar la vida es dios jesucristo el espíritu santo nadie más puede dar la vida satanás no tiene el poder para volver a dar la vida a nadie ese es un poder únicamente que le pertenece a dios él es el único que tiene el poder para volvernos a dar la vida y la tercera enseñanza que vimos es que la gloria de su resurrección nos transformará de manera eterna en la eternidad se acuerdan dice que sonará la trompeta dice pablo en primera de corintios 15 52 va a sonar la trompeta los muertos en cristo resucitarán primero y luego los que vivimos dicen un abrir y cerrar de ojos seremos transformados verdad y tendremos un cuerpo glorificado un cuerpo glorioso una nueva personalidad que dios ha preparado para cada uno de nosotros y decíamos en broma adiós llantas y adiós lentes y adiós todos los defectos que traemos ahorita porque porque el señor nos va a dar un cuerpo transformado un cuerpo con el que vamos a vivir toda la eternidad no les da gusto eso si has estado batallando mano con libras de más don worry las vas a batallar 10 20 30 años pero no se compara con toda la eternidad y toda la eternidad nombre cuerpazo acá más o menos así como estas horas y vamos a vivir de una manera eterna con el señor entonces ahora vamos a ver la cuarta la cuarta enseñanza vimos su gloria no solamente en su nacimiento no solamente en su crucifixión no solamente en su resurrección sino que vimos su gloria en su regreso vimos su gloria en su regreso ahora tú puedes decir bueno como que vimos su gloria en su regreso como que la vimos si todavía no regresa todavía no ha regresado o ya regresó cristo y entonces como vimos su gloria la biblia tiene el poder de enseñarnos el pasado el presente y hablarnos acerca del futuro y en la biblia encontramos cómo va a ser la gloria de dios cuando él regrese por nosotros y es lo que vamos a estudiar el día de hoy él es el que tiene el poder él es el que tiene así es que vamos a subirnos hoy un poquito a la máquina del tiempo y vamos a ver cómo va a ser la gloria de cristo cómo vamos a ver su gloria en su regreso en el libro de apocalipsis vamos a ver y vamos a contemplar esa gloria de jesucristo que muy pronto todos vamos a poder ver completamente abran sus biblias en apocalipsis por favor capítulo 1 apocalipsis es el último libro de la biblia para que no batallen es el último si andas en los mapas ya te pasaste apocalipsis capítulo 1 fíjense bien lo que dice el versículo 9 vamos a ir leyendo estos versículos dice yo Juan díganme lo que dice después hermano de quien de nosotros dice yo Juan es el apóstol Juan hablando dice vuestro hermano hermano de todos los que estamos leyendo esta escritura de todos los que la han leído a través de dos mil años Juan sigue diciendo yo soy su hermano yo soy tu hermano yo Juan vuestro hermano y después la siguiente palabra que dice como es copartícipe vuestro que quiere decir copartícipe que también participa que está junto contigo que comparte lo que está sucediendo en tu vida dice Juan yo soy tu hermano y yo también estoy siendo parte yo también estoy participando en que que dice ahí adelante en la tribulación así es que si tú piensas que los problemas que tienes ahorita solamente son tuyos y que nadie más te puede entender Juan lo estaba entendiendo hace casi dos mil años Juan se estaba dando cuenta y Juan te está diciendo yo también estoy padeciendo las cosas que suceden por estar todavía viviendo dentro de este tiempo y dentro de la tierra y dentro de este planeta y dentro de este cuerpo y donde hay mucha injusticia y donde hay mucha maldad en el mundo yo también estoy participando de lo mismo juntamente contigo pero no nada más en la tribulación también estoy participando en que dice ahí en el reino es decir Juan sabía que él era parte del reino de Dios Juan sabía que él era parte de la iglesia de Jesucristo y dice no solamente participo contigo en las tribulaciones también participo contigo porque soy parte de la iglesia de nosotros en este momento Juan era parte de la iglesia vida nueva aunque ni idea tenía que existir esto pero él ya está diciendo yo también soy parte no solamente contigo en la tribulación sino también soy parte contigo en el reino de Dios y no solamente eso dice también en que en la paciencia es decir Juan dice yo también estoy pacientemente esperando a que Cristo regrese por su iglesia Juan dice yo soy tu hermano y yo me identifico contigo en la tribulación y me identifico contigo en el tiempo de la iglesia que estamos viviendo y me identifico contigo porque yo también estoy esperando pacientemente que la promesa de Jesucristo se cumpla y venga a recogernos nuevamente como él lo prometió y ahí mismo en ese versículo dice estaba en la isla llamada Patmos ¿por qué estaba Pablo ahí? Juan ahí ¿qué dice? no estaba de vacaciones el apóstol Juan no estaba en un retiro espiritual no estaba ahí porque fue a visitar a la familia la isla de Patmos era solamente una piedrota no había nada era peor que las las Islas Marías de México la cárcel de las Islas Marías ahí por lo menos hay arbolitos la isla de Patmos es una gran roca en medio del mar y esa isla la usaban para desterrar a la gente que el imperio no quería y los mandaban ahí a que se murieran solitos ahí en esa isla de Patmos no estaba en Cancún el apóstol Juan no estaba en Acapulco no estaba en Siguatanejo no estaba en las playas de Grecia no estaba disfrutando del Mediterráneo Juan estaba ahí porque el emperador domiciano lo había mandado porque varias veces lo quiso matar y no pudo entonces dijo destiérrenlo y mándenlo a la isla de Patmos y ahí estaba Juan así es que cuando nosotros tenemos un problema hermanos puede ser un problema muy grande muy grave nomás acuérdate de lo que estaba pasando Juan y de pronto como que nuestros problemas se hacen chiquitos imagínate que se parara Juan enfrente de nosotros y dijera ¿de qué dices que te estás quejando? no es que se me descompuso el teléfono pero no ya no ya nada gracias estaba yo dice en la isla de Patmos por causa del evangelio de Jesucristo por la palabra porque él había estado predicando intensamente la palabra de Dios y el emperador domiciano lo mandó desterrado lo arrancó de su ciudad lo arrancó de su gente lo arrancó de su familia lo sacó de todo lo que él tenía y lo mandó a que se muriera ahí y ahí en ese lugar es donde Juan empieza a ver esa revelación preciosa de lo que iba a ser la gloria de Jesucristo cuando él iba a regresar por cada uno de nosotros él es el mismo este Juan este apóstol Juan es el mismo que escribió y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad es el mismo apóstol vamos a ver adelante versículo 10 yo estaba en el espíritu ¿cuándo? ¿cuál es el día del Señor? el domingo para los cristianos después de después de que el Señor se va para ellos se convirtió el día domingo como el día del Señor porque el sábado era el día de reposo pero ellos consideraban el domingo el día del Señor dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor fíjate estaba en la isla de Patmos desterrado abandonado pero aún así en esa situación el dijo ay es domingo me toca reunión el solito ya voy a empezar mi reunión y yo me imagino que ha de haber empezado a alabar al Señor Juan porque para poder tener una revelación de este tipo de parte de Dios tienes que tener una vida de una comunión con Dios preciosa yo me imagino que Juan se puso a alabar al Señor y dijo a ver hermanos pues vamos a abrir nuestra Biblia estaba solito los pingüinos lo veían medio raro una que otra foca y dice que estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz y la siguiente palabra es clave hermanos para entender lo que vamos a hablar hoy dice Juan como verdad como en lo que vamos a leer ahorita vamos a encontrarnos muchas veces la palabra como y la palabra semejante a pequeña clase de español para que se acuerden de la primaria estos aprenden tercero de primaria esto es lo que se llama un adverbio de comparación ¿verdad que sí? ¿todos están de acuerdo? sí todos se acuerdan ¿verdad? de la clase de la maestra niños esto se llama un adverbio de comparación ¿verdad que sí se acordaron de la maestra? ok un adverbio de comparación es una palabra que dice existe esto pero para que lo puedas entender porque no sé cómo describirlo entonces te lo voy a poner de otra manera entonces voy a decir que esta mano es como o es semejante a o se parece a o es similar a esto otro ok eso es un adverbio de comparación ¿qué quiere decir aquí Juan? Juan en este momento lo que empieza a ver en esa isla en ese pedazo de piedra donde estaba desterrado en el día del señor en un domingo lo que él empieza a ver no tiene palabras en su lenguaje griego en ese momento para describir lo que empieza a ver lo mismo que le pasó a Daniel lo mismo que le pasó al profeta Ezequiel lo mismo que le pasó al profeta Isaías cuando ustedes leen esos libros de profecía se van a encontrar cientos de veces la palabra como y la palabra semejante a porque hay cosas que ellos Dios les permite ver pero ellos en su lenguaje en su en lo que ellos tienen armado de lenguaje no tienen manera de cómo describirlo es algo que jamás han visto el lenguaje se les acaba y entonces en el afán de querer tomar notas dicen era parecido a y se movía como si fuera esto y caminaba como si fuera esto y lo que había encima era muy parecido a y lo que yo vi fue como y cuando abrió su boca había algo que parecía como porque ellos no podían describir lo que estaban viendo cuando nosotros veamos la gloria del señor viniendo nuevamente en las nubes con poder y gran gloria el español que tenemos hermanos no nos va a alcanzar porque son cosas que no podemos entender son cosas que no hemos visto y son cosas que nuestra mente y nuestro vocabulario humano todavía no entiende y no tiene palabras para comprenderlo y oí dice detrás de mí una gran voz como esa voz como de trompeta como es una trompeta una voz como de trompeta no era muy aguda la trompeta la trompeta es muy aguda verdad a lo mejor yo hubiera dicho era más una como de tuba trombón pero trompeta oí como una voz de trompeta pobre Juan pobre Juan de veras que cosa vio quien sabe esa voz como de trompeta decía y si se dan cuenta en sus biblias está en letritas rojas porque es Jesucristo el que está hablando yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea y en ese momento se abre una pantalla en todo el cielo después de que Juan escuche esa voz y de pronto Juan abre sus ojos espirituales y empieza a ver una revelación del hijo de Dios y Juan ya había visto la gloria del hijo de Dios Juan ya había visto al verbo de Dios hecho carne Juan ya había disfrutado en su vida terrenal el abrazo del hijo de Dios pero en ese momento dice el versículo 12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno que semejante a hijo de hombre parecía como un ser humano tenía apariencia del hijo del hombre así le llamaba Juan a Jesús en sus escritos y dice se parecía al Jesús que yo había dejado de ver hacía casi 60 años dice Juan se parecía tenía apariencia al hijo del hombre pero esta vez venía vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos que como blanca lana no se imaginaba Juan Juan nunca había visto ese tipo de blanco ahorita que has estado saliendo a paliar nieve y si sales sin lentes entras a la casa y que pasa ay amasita donde estoy empiezas a ver lucecitas por todos lados porque el resplandor blanco de la nieve lastima hace daño a las pupilas por eso siempre los alpinistas van con lentes especiales polarizados porque mucho tiempo expuesto a lo blanco de la nieve te daña las retinas de los ojos pero ni siquiera a ese blanco se comparaba el color del cabello que Juan estaba viendo en el hijo del hombre dice vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana como nieve sus ojos que como llama de fuego como serían los ojos de Jesús no eran un par de sopletes echando lumbre dice que tenían aspecto de llama de fuego siguiente versículo 15 sus pies semejantes al bronce bruñido que es que es un bronce bruñido quien me dice a que se refiere con bronce bruñido bien pulido han visto esas estatuas de bronce cuando apenas las van a inaugurar ya después de 20 años están todas oxidadas y llenas de cositas de las palomas verdad pero cuando las van a inaugurar una estatua de bronce como brilla se ve refulgente porque porque está bien brillosa le pasan el esmeril muchas veces y luego con diferentes tipos de esmeril están pasando todo y queda bien brillosa y dice que sus pies eran semejantes no que eran de bronce eran semejantes al bronce bruñido refulgente que otra vez como en un horno y su voz como era y donde quedó la trompeta pues no que la voz era como de trompeta Juan dense cuenta hermanos estaba sacadísimo de onda no podía identificar lo que estaba oyendo y lo que estaba viendo no tenía palabras primero dice era como trompeta no era como estruendo de muchas aguas no era poderosa no era llena de amor y la entendí como estruendo de muchas aguas alguien ha ido a las cataratas del Niágara no puedes hablar ahí no puedes hablar bueno las de aquí de San Joseph nomás no aquí donde están las truchitas que cruzan aquí saliendo aquí dos cuadras párate ahí a mí me encanta ir a orar ahí a ese lugarcito donde está la la cascadita este no oye si estás con alguien ahí casi no tienes que hablar muy fuerte porque la y es una cascadita que de qué tamaño no sé de este edificio a lo mejor no imagínate el estruendo de muchas aguas el mar cuando revientan las olas en la playa como suena eso como estruendo de muchas aguas versículo 16 tenía en su mano derecha en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era qué como el sol cuando resplandece en su fuerza oye qué retrato de Jesús nosotros cuando oímos hablar de Jesús a nuestra mente viene siempre todas las imágenes que nos enseñaron toda la vida verdad de un jesucito así borreguito con el calladito del pastor pero nada que ver con esta descripción de Juan este es el Jesús hermanos esta es la imagen de Jesús actual ese es como es ahora cuando le vi dice el versículo 17 caí otra vez qué pobre Juan insisto ni siquiera sabía si estaba muerto caí dice como muerto a sus pies y el puso su mano derecha sobre mí diciéndome no temas otra vez y en ese momento Juan yo me imagino que identificó la voz ¿cuántas veces durante los tres años del ministerio de Jesús Juan escuchó esa palabra no temas no teman en medio de la tormenta no teman soy yo en medio de la duda no tengan temor en la casa de mi padre muchas moradas hay cada vez que había situaciones difíciles la voz de Jesús no temas y en este momento cuando Juan está viendo esta descripción tan terrible tan tremenda escucha una voz familiar y dice ah esto me suena conocido esto si lo conozco no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades esto lo hablamos en la segunda en la tercera plática versículo 19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas y de este versículo 19 vamos a sacar rapidito tres manifestaciones de la gloria de Dios de como va a ser en su regreso escribe las cosas número uno escribe las cosas que has visto le está hablando del tiempo pasado le está hablando acerca de la historia de Jesús le está diciendo a Juan empieza a escribir todo lo que viste allá en el pasado cuando caminé con ustedes cuando estuve tres años predicando y enseñándoles en medio de esas ciudades de Galilea Jerusalén Betania Capernaum Betania en todas esas regiones yo estuve enseñándoles dice escribe lo que has visto en el tiempo pasado la historia de Jesús la historia del verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros tiene que empezar entonces escribir el pasado lo que has visto la gloria del unigénito del Padre lo que está hablando aquí en tiempo pasado para poder entender hermanos el regreso de Cristo para poder entender la manifestación de Dios de Jesucristo viniendo nuevamente por nosotros primero tenemos que conocer el pasado de Jesús del verbo de Dios no el nuestro el nuestro no lo sabemos de memoria y el nuestro lo repetimos a veces hasta como casete tenemos que conocer el pasado a que se refiere eso la historia de Jesucristo tienes que conocer la forma en que habló la forma en que trató a la gente como sanó a los enfermos como nos acercó al Padre como trató la injusticia como avergonzó a los soberbios como rescató a los presos como se acercó a los niños como levantó el valor y la autoestima de las mujeres de ese tiempo tenemos que conocer como honró a sus padres como supo tratar a sus amigos como pudo él enfrentar al mismísimo Satanás y derrotarlo no una sino un montón de veces en su ministerio tenemos que aprender el pasado tenemos que aprender las cosas que hemos visto si no entendemos las cosas que hemos visto no podemos nosotros entender la gloria de Dios cuando él regrese por nosotros hay una sola manera de conocer el pasado de Jesús se llama Biblia esta es la única manera por eso tanta insistencia mía en que entiendan y que lean la Biblia porque no hay otra manera de conocer el pasado de Jesús solamente meterte a leer la vida de Jesús Mateo Marco Lucas Juan los hechos de los apóstoles te hablan acerca de la vida de Jesús tienes que entender primero la personalidad del verbo de Dios hecho carne las cosas que has visto en el pasado están aquí reflejadas los evangelios nos dan un retrato de lo que fue la gloria de Jesucristo hecho carne ahí tú puedes entender toda la manera como él hablaba lee el sermón del monte Mateo capítulo 5 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo alegraos y regocijaos porque vuestro galardón es grande en los cielos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos recibirán consolación y empieza a hablar el Señor ahí tantas cosas hermosas y cuando tú empiezas a enamorarte del Señor empiezas a identificarte en las cosas que has visto de Jesucristo como en la Biblia en la que les falta todavía muchos de ustedes tener una una Biblia en sus casas no hay manera de conocer a Jesús más que a través de la lectura de la palabra de Dios había un cantito del año del Cuete este decía cuéntame historias de Cristo me gusta oír cosas que él me contaría estando aquí historias del campo historias del mar tan bella historia quiero escuchar yo decía cuéntame cuando a los niños bendijo él y sentiré que su mano posa en mi sien cuéntame historias de Cristo que creen que le están haciendo ahorita a los niños ahí en los salones les están contando historias de Cristo a los niños les están hablando ahorita de las cosas que has visto de lo que Juan de lo que Jesús le está diciendo a Juan escribe las cosas que has visto y Juan en ese momento se pone a escribir precisamente el evangelio de Juan porque porque el evangelio de Juan no estaba escrito el evangelio de Juan se escribió después del apocalipsis se escribe primero Marcos Mateo y Lucas y esos tres son muy parecidos por eso se llaman los evangelios sinópticos verdad clase de instituto ok verdad que si alumnos clase de son los evangelios sinópticos lo dije bien ok el de Juan es muy diferente el de Juan contiene cosas muy diferentes a lo que contienen los otros tres el de Juan se escribe estos tres se escriben más o menos por el año 60 entre el año 45 y 60 de nuestra era se escribe Marcos después Lucas y después Mateo Juan se escribe hasta el año 90 casi 30 40 años después se escribe y se escribe a partir de esta revelación a partir de esta orden que le da el Señor escribe las cosas que has visto y empieza Juan a escribir lo que vio cuando el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y dice Juan por eso dice él vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad empieza a escribir la única manera de conocer es leer leer meterte a los evangelios leer meditar en cada una de esas historias llenas de amor de verdad tienes que meterte a considerar cada vez que el Señor habla cada vez que el Señor camina por un lado como trata a unos como trata a otros tenemos que entender conforme nos vamos adentrando en la vida de Cristo vamos descubriendo lo que significó su vida estando aquí en la tierra las cosas que has visto no son leyendas hermanos las cosas que has visto no son cuentos de camino las cosas que has visto no son historietitas de niños hermanos las cosas que has visto se refieren a la manifestación visible que tuvo la gloria de Dios representada en Jesucristo como hombre ¿me entendieron? no ahí les voy otra vez las cosas que has visto pues se quedaron así todos como muertos las cosas que has visto no son leyendas no son historias de motivación las cosas que has visto se refieren a la manifestación visible que tuvo la gloria de Dios representada en Jesucristo como hombre lo que has visto a lo que se refiere aquí Jesús es al momento cumbre del plan de Dios para salvación a todo el mundo Jesucristo en la tierra en la cruz resucitado al tercer día las cosas que has visto número dos dice las cosas que son ahora adelante la yusiel que hace otra vuelta dice las cosas que has visto y después dice las cosas que son es decir ahora es el tiempo presente ya no es solamente lo que pasó sino es el tiempo presente la historia de la iglesia una vez que te has sumergido en la vida de Cristo y le has conocido como él es lo que él hace lo que significa su vida entonces podremos empezar a ver una manera muy diferente de entender nuestro presente a la luz de la gloria de Cristo como hombre habitando entre nosotros le empezamos a tomar sentido ahora la vida hermanos tu presente lo que estás viviendo ahora la gente que no conoce del Señor piensa que vive de mala suerte o vive de muy buena suerte o vive por coincidencias o vive por casualidades del destino verdad es que ya estaba escrito en mi estrellita verdad pero no cuando tú encuentras a Cristo empiezas a ver que tu vida presente tiene una verdadera un verdadero propósito como hombre empezamos a ver nuestra vida actual mucha gente hermanos y escuchen esto mucha gente este es un concepto que apenas oí de alguien de un pastor amigo mío y me gustó mucho mucha gente vive en modo de supervivencia solamente que quiere decir esto me levanto me baño me tomo un cafecito me voy al trabajo poncho ratito voy me echo mi lonchecito acabo de trabajar voy a ponchar me voy para la casa recojo a los chamacos regreso como otro poquito me voy a dormir me duermo porque estoy muy cansado me levanto me desayuno un cafecito me voy al trabajo poncho a las 12 me echo mi lonchecito al rato vuelvo a ponchar me vuelvo a ir a la casa voy por los chamacos regreso comemos algo y me voy a dormir y al día siguiente me levanto me desayuno mi cafecito voy poncho mi tarjetita llego otra vez a mi lonchecito otra vez vuelvo a ponchar mi tarjetita me voy para la casa voy por los chamacos regresamos nos comemos una pizza y me voy a dormir y al día siguiente me levanto eso es vivir en modo de supervivencia y mucha gente vive así ese es su presente su presente no tiene ningún propósito no tiene ninguna razón de ser adicional más que vivir en modo de supervivencia la única variedad es que ah hoy tengo que palear nieve antes de salir a ponchar mi tarjetita pero fuera de eso vivimos en modo de supervivencia cuando entendemos las cosas que vimos en el pasado cuando entendemos las cosas que son ahora la historia de la iglesia y lo que significa el reino de Dios del cual estamos participando nuestra vida hermanos cambia totalmente ya las cosas que suceden en mi vida no son consecuencia del modo de supervivencia sino la voluntad de Dios haciéndose en mi vida todos los días ahora puedo ver el propósito de Dios ahora sé para que fui salvado ahora sé para que el Señor me llamó de las tinieblas a su luz admirable ahora mi día empieza diciendo Padre dame oportunidades este día para traer gloria a tu reino ahora no voy a ir Señor solamente a punchar mi tarjetita voy a ver a quien puedo liberar de las garras del enemigo para traerlo a tu luz admirable ahora no voy a ir por mis hijos a la escuela solamente voy a traerlos y les voy a enseñar la palabra de Dios ahora no solamente voy a comerme mi lonchecito y mi cenita ahora voy a decir te alabo Padre porque tú has provisto todo lo necesario para mí y para mi familia nuestra vida presente las cosas que son son diferentes cuando estás en Cristo es muy diferente la vida cuando aprendemos a estar en Cristo todos los días son diferentes ¿por qué? porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son ¿cuándo? cada mañana Lamentaciones 3.23 nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad ¿por qué? porque de modo que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas y todas son hechas nuevas ese es el presente del cristiano el cristiano ya no vive en modo de supervivencia y si encuentran por ahí un cristiano sobreviviendo denle una cachetada de mi parte santa desde luego le aliviánate tú no eres eso Cristo no fue esa cruz para que tú vivas de ponchar tarjetas Cristo fue a la cruz para que seas parte del reino de Dios para que te involucres en esta aventura que se llama el reino de Dios viniendo a la tierra para que puedas estar con expectación esperando ver la gloria de Dios cuando regrese por su iglesia es muy diferente cuando aprendemos a vivir de esa manera nuestra vida en Cristo tiene que ser diferente las cosas que son en nuestro presente los hijos los empiezas a ver de pronto con la ilusión de que se conviertan en servidores del Señor ya no empiezas a ver a tus hijos como que hay este chamaco pues a ver si sale bueno para algo no como el inútil de su padre ahora ya dices yo quiero que mi hijo sirva al Señor yo quiero que mis hijos sirvan al Señor que prediquen que canten que enseñen que hagan algo pero que sirvan al Señor empiezas a ver tu vida en función del propósito de Dios para ti para tu familia lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios verdad el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí tu vida presente ahora tiene sentido las cosas que son se refiere al periodo de vida de la iglesia a la cual pertenecemos ahora nosotros por eso en los siguientes capítulos de ahí de Apocalipsis les habla a las siete iglesias que están en Asia espiritualmente nosotros pertenecemos a esas siete iglesias algún día les voy a predicar de eso apúntenlo por ahí para que me recuerde ya debo muchas verdad el mensaje a las siete iglesias es precioso algún día ¿en qué me quedé? las cosas que son en este momento para nosotros hermanos a veces son desgracias tristezas o actos de buena suerte como para todo el mundo pero nuestra vida presente no es obra de la casualidad no vivimos por vivir vivimos porque tenemos la vida que Cristo vivió para nosotros cuando has entendido cuando has meditado en las cosas que has visto en los evangelios en la vida de Cristo cuando entiendes entonces las cosas que son ahora tu presente cuando entiendes que lo que estás viviendo los problemas que estás enfrentando hermano tienen un propósito de parte de Dios tienen un propósito en tu vida las alegrías que hay en tu vida tienen un propósito en tu vida las situaciones difíciles que no podemos a veces entender tienen un propósito en nuestra vida aún la separación de nuestros seres amados que tanto nos duele tiene un propósito en nuestra vida tenemos que estar listos para enfrentar todo este tipo de cosas ¿por qué? porque estamos en el tiempo de las cosas que son y mientras estemos en este mundo estamos sujetos a enfermedad a tribulación a muerte a angustia a dolor a persecución a espada pero ninguna de esas cosas nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro las cosas que son tienen un propósito en tu vida ay pero cuando mi hijo se sale entonces no te preocupes por tu hijo ora por él y deja que el Señor muestre su propósito en su vida ay es que mi mamá ora por tu mamá y deja que el Señor muestre el propósito en la vida de tu mamá es que mi viejo ora por tu viejo y deja que el Señor muestre su gloria en él las cosas que vivimos tienen un propósito y el Señor nos enseña y por último le dice a Juan las cosas que han de ser después de estas escribe las cosas que has visto las que son y las que han de ser después de estas el tiempo futuro está hablando del futuro del regreso de Cristo si no tienes las dos anteriores hablar del regreso de Cristo no hace ningún efecto en tu vida no te emociona no se te eriza la piel cuando oyes decir Cristo viene cuando oyes decir maranata Cristo viene no te pasa nada te quedas mmm en what that cuando escuchas un canto que habla acerca de la segunda venida de Cristo cuando oyes una predicación que te dice que Cristo viene y que está a punto de sonar la trompeta te quedas ah pues está chido si no has entendido la vida de Cristo si no has entendido que tu presente tiene un propósito de parte de Dios no puedes asomarte a ver la gloria de Cristo en su regreso no tiene sentido para ti no tiene ningún sentido para ti pero cuando has creído en las cosas que has visto en la Biblia cuando las cosas que son en tu vida en este momento tienen sentido porque sabes que estás dentro del plan y del propósito de Dios en tu vida entonces te empiezas a emocionar cuando oyes estas palabras de las cosas que han de ser después de estas busca el capítulo 19 de Apocalipsis ahí estás en Apocalipsis nomás dale unos para adelante capítulo 19 una vez que hemos entendido el pasado que te has enamorado de Cristo que has entregado tu vida a Cristo una vez que entiendes que tu vida presente tiene un propósito especial que no estás viviendo por sobrevivir que no estás viviendo porque te tocó vivir que estás viviendo porque el Señor te trajo para vivir con un propósito especial entonces puedes entender lo que dice aquí el versículo 11 entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos nuevamente empieza a hablar con adverbios de comparación sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en qué en sangre en la sangre que derramó en la cruz su ropa blanca estaba teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios el mismo verbo el mismo verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia lleno de verdad ahora viene en un caballo ahora viene en un caballo resplandeciente y en su cabeza dice trae una diadema con un hombre que nadie conoce sino él mismo y su nombre es el fiel y verdadero y su nombre es el verbo de Dios esa es la descripción de Cristo y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre dígalo conmigo rey de reyes y señor de señores esa es la gloria de Jesucristo en su regreso esa es la gloria de Jesús que nosotros vamos a ver esa es la gloria que tienes que tener en tu mente hermano todos los días cuando estás en medio de esa tribulación voltea a ver esta revelación de Juan cuando estás en medio de ese problema tan grande voltea a ver esta revelación de Juan cuando la enfermedad esté despedazando a tu familia voltea a ver al rey de reyes y señor de señores y entiende entiende que lo que estás pasando aquí solamente es temporal porque vamos a estar con él por toda la eternidad vamos a vivir con él por toda la eternidad estas son las cosas que han de ser después de estas después del tiempo de tribulación después de los problemas después del dolor después de las victorias en Cristo después de tu servicio incansable a la obra de Dios no te canses de trabajar por el Señor no te canses de enseñarle a los niños no te canses de estar allá atrás con mujer no te canses de estar ensaya y ensaya y ensaya las canciones no te canses de hacer lo que tienes que hacer no te canses porque el Señor tiene una recompensa el Señor tiene un galardón estas son las cosas que serán después de que todo esto haya pasado después de que tu misma familia inclusive te haya rechazado estas son las cosas que serán después y escucha bien dale vuelta a tu página al capítulo 21 y vamos a terminar con eso escucha bien porque esto es para ti si es que has visto las cosas que han pasado en la Biblia si es que estás disfrutando y viviendo las cosas que son entonces puedes ver las cosas que serán después de estas versículo capítulo 21 versículo 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará ahí con ellos como su Dios fíjate lo que dice el 4 enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron lo que estás viviendo ahora esas aflicciones esas tribulaciones esas cosas que no entiendes porque suceden en tu vida esas cosas dice aquí pasaron y él enjugará toda lágrima y él va a calmar todo dolor y él va a quitar de ti toda angustia y toda desesperación porque eso pertenece a las cosas que son en este momento pero cuando veamos la gloria del hijo de Dios viniendo en poder y gran gloria las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y dice Juan y yo pude ver la santa ciudad de mi Dios descender del cielo ataviada como una esposa radiante para encontrarse con su Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor 5 y el que estaba sentado en el trono dijo aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe yo quisiera que si traes Biblia subraya las siguientes palabras porque estas palabras son fieles y verdaderas estas palabras son fieles y verdaderas y amados si Dios lo dice estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está sabes que esa es la misma expresión que se usa en los evangelios cuando Cristo en la cruz su última palabra fue consumado es y entonces dicen los evangelios expiró y entregó el espíritu ahora dice Jesús aquí estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere quien quien el que venciere el que que grábatelo bien por favor el que que el que venciere heredará todas las cosas el que venciere el que salga vencedor el que salga vencedor el que supo someterse a la soberanía de Dios el que supo meterse a la palabra de Dios el que supo renunciar a las cosas del mundo el que supo voltearle la espalda a sus hábitos pecaminosos el que supo el que supo plantarse como hijo de Dios en lo que tenía que hacer el que venciere heredará todas estas cosas el que venciere pero si tu piensas que estas son leyendas y solo son cuentos de niños y piensas que tu vida ahora es obra de la casualidad para ti es el versículo 8 pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda yo no creo en el infierno es tu problema yo no creo que Dios sea tan malo que me va a echar al infierno créelo como quieras créelo como yo no tengo ningún problema con lo que tu creas yo no lo voy a ver yo voy con el Señor tienes duda del infierno le quieres calar por ti mismo cálale yo no yo no me la juego estas palabras son fieles y verdaderas es que Dios dice que es amor y como que hizo Dios no hizo el infierno para ti Dios lo hizo para Satanás y sus demonios que se revelaron pero si tú por tu propia voluntad quieres ir caminando derechito y tirarte de cabeza ahí es tu problema no es el problema de Dios se entiende gracias gracias Rudy ya me estoy derritiendo mano vamos a terminar vente vente amados yo he visto la gloria de Dios en mi vida y se los digo de todo corazón he visto la gloria de Dios en mi familia cientos de veces desde mis abuelos he visto la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo durante más de 51 años en mi vida cientos y cientos de experiencias que me llevaría aquí días platicándoles y ahora he llegado a esta ciudad que se llama South Bend y he visto la gloria de Dios en esta ciudad he visto la gloria de Dios en sus matrimonios he visto la gloria de Dios cambiando vidas he visto la gloria de Dios restaurando relaciones que habían estado quebradas he visto la gloria de Dios que se empieza a manifestar en nuestro equipo de niños he visto la gloria de Dios en muchos lugares aquí en esta ciudad en ustedes reflejan la gloria de Dios y la gloria de Dios se va a seguir manifestando porque estas palabras son fieles y verdaderas estas palabras son fieles y verdaderas pero todavía falta mucho trabajo todavía falta mucho que hacer todavía queremos ver la gloria de Dios en esta ciudad todavía todavía queremos ver la gloria de Dios en las escuelas públicas todavía yo quiero ver la gloria de Dios en cada miembro de tu familia Cristino todavía quiero ver la gloria de Dios en tu vida Gabriel Gómez todavía quiero ver la gloria de Dios en Otoniel y Johanna y la voy a ver porque estas palabras son fieles y verdaderas y todavía voy a ver la gloria de Dios en ti Luis Morales y todavía voy a ver la gloria de Dios en muchos de ustedes en Gabriel y en muchos de ustedes porque porque estas palabras son fieles y verdaderas y en el momento en que Jesucristo lo promete en el momento en que el Señor lo dice yo lo creo y yo lo quiero ver y estamos orando y estamos rompiendo y estamos porque hay una capa muy gruesa de maldad en esta ciudad hay una capa muy gruesa de adicciones y de cosas malignas que el enemigo ha tenido por años pero la vamos a romper en el nombre del Señor y vamos a ver la gloria de Dios cubriendo la ciudad de South Bend como las aguas cubren el lago Michigan tan hermoso que tenemos aquí cerca vamos a ver la gloria de Dios en familias en matrimonios en gente que ni siquiera nos hemos imaginado hermanos vamos a ver la gloria de Dios haciéndonos más que vencedores Sammy vas a vencer porque la gloria de Dios va a venir sobre ti y sobre ti para vencer ustedes muchachos creanlo creanlo porque son palabras fieles y verdaderas pónganse de bien si declara la gloria de Dios en tu vida por favor declara la gloria de Dios en tu vida declara la gloria de Dios en tu familia declara la gloria de Dios en las personas en las personas que conoces a tu alrededor por esas personas que has estado orando por esas personas que has estado intercediendo vamos a ver la gloria de Dios vamos a ver la gloria de Dios porque el verbo de Dios aquel verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vivo su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y vamos a ver esa gloria todavía más vamos a ver matrimonios restaurados vamos a ver familias entregadas a los pies de Cristo vamos a ver gente que pensamos que no podía hacer nada nos vamos a ver sirviendo en la obra de Dios hemos empezado a ver hemos empezado a ver personas que se integran hoy nos presentaron a nuevos maestros para empezar a trabajar con los niños vamos a tener próximamente nuevos miembros en el grupo de alabanza va a haber más sugieres va a haber nuevos maestros con los adolescentes se va a establecer el grupo de jóvenes porque la gloria de Dios se va a manifestar porque la gloria de Dios no se va a detener vivimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia lleno de perdón lleno de perdón si tú no te has puesto a cuentas con Dios si todavía hay pecado que no has confesado delante de Dios por favor no dejes pasar esta oportunidad no dejes pasar esta oportunidad la gloria